Hola amigos, estamos en otro video de Warrobus, en esta ocasión estamos en el mapa Bajay, estamos en una partida a muerte, que realmente a mi casi no me gusta este tipo de modo de juego, pues ya saben que la mayoría hay puros campers, ya saben furies, con Zeus, Shocktrain, entre otros tipos de armas camper, y pues también la mayoría espera que uno vaya y los ataque, y de esa manera pues ganan las partidas, pero lo bueno que yo lo que tengo ahorita es el Inquisitor, que puedo saltar libremente y atacarlos por un rato, y es lo que me ha ayudado mucho en estos tipos de modos de juego, aunque no siempre se gana, ya saben, siempre dependemos también de los compañeros que nos tocan, no simplemente de que yo hago todo y ya gano la partida, obviamente por eso somos 6 vs 6, porque este es un juego de equipos, no es de solitario, cuando ya sea un vs 1 vs 1 pues ya es otra cosa, pero pues aquí estamos en equipo, en una batalla normal estamos en un equipo, y pues depende del equipo que te toque, tú vas a ganar, podrás hacer demasiado daño, pero al final depende de los compañeros que tú tengas, en cuanto te ayuda, y pues amigos también ya tengo 3000 y fracción para el otro Inquisitor, y ahí cada vez más vamos avanzando para obtener otro Inquisitor, realmente yo no sé si voy a quitar al, a lo que es el, como se dice, el Griffin, voy a quitar el Bulgazari, porque realmente, no digo que sea mal robo del Bulgazari con Tarantz y esas armas, simplemente que a lo mejor yo no lo sé usar, pero realmente pues tampoco me he ido tan mal al usarlo, pero como les digo, está en el debate de ver que tipo de robo voy a usar, o sea, por cual voy a reemplazar lo que es, de los dos robos que les acabo de decir, cual de los dos voy a reemplazar por el Inquisitor, el otro que voy a tener, y pues el otro Inquisitor, se me hace que también la voy a poner Ember con Tarantz, pero como por el momento no tengo la otra Ember, le voy a poner lo que es una Thunder con Orkans, yo creo que va a ser un poquito lo mejor, para obtenerlo por el momento de esa manera, o la otra sería usar Thunder con las Tarantz, pero realmente ya veremos como voy a usarlo, en lo que yo obtengo otra Ember, ya que la Ember sí es muy buena para tener con el Inquisitor, pero bueno, ya todo a su tiempo, ya veré cuánto duro en obtener la otra Ember, ya que ahorita lo que tengo de ayuda para obtener el otro Inquisitor más rápido, pues son los suministros, pero bueno, ahí veremos cuánto duro en sacar lo que es la Ember, como les digo, porque ahorita tengo lo que es el suministro, el que me está ayudando a lo que es avanzar más al Inquisitor, realmente ya no me esperaba que los de Pixonic pusieran componentes del Inquisitor, hay mucha gente, como ya les he dicho, que desprecia lo que es el Inquisitor, que no les gusta, que no sé qué, pero si vieran la ayuda que da el Inquisitor en las partidas, realmente es un robot que da demasiado apoyo, no te podría decir que es igual que el Haechi o mejor, pero cada quien tiene sus pros y contras en cada robot, pero yo digo que realmente los dos robots son muy buenos, de hecho ahorita he usado más el Inquisitor que los Haechis, y con el Inquisitor me ha ido muy bien, como les digo ya, con que tú te avientes, cuando tienes el modo de sigilo, te avientas y te tumbas a un enemigo, o le bajas casi más de la mitad, porque puede que a veces se escondan, y ya no les puedes bajar más vida, entonces, como ellos ya saben que tú tienes un Inquisitor, se tratan de esconder un poquito más, pero puedes agarrarlos descuidado, cuando un compañero tuyo está atacando a un enemigo, tú te avientes con él y le das un apoyo, y también puedes agarrarlos descuidado cuando no tienes el modo sigilo, hay que tratar de agarrarlos así como un poquito descuidados, o atacando a tus compañeros, y de esa manera ya puedes, digamos que hacer más daño, o destruir robots también, y de esa manera ya podrás obtener más daño, o ganar una victoria, pero siempre dando apoyo a los compañeros también, no simplemente es de que tú hagas todo tú solo, sino que también tengas apoyo de tus compañeros, y ellos tengan el apoyo tuyo, ya de esa manera podrás ganar, y pues amigos, aquí les dejo la partida, espero que les guste la partida toda completa, espero que la vean, y los que no están suscritos, suscríbanse, ya verán el, como acaba esta partida, no siempre se gana, tampoco siempre se pierde, ya saben, pero pues a veces pasan cosas diferentes, no siempre es lo mismo, así es que amigos, nos vemos en la próxima, adiós, tan tan, se acabó, fin, adiós, luego en la próxima, y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.